Yo ya vi como el tipo te mira, yo vi como te manda caricias Todo eso a mi me arrida, que pena soy así Discúlpame por estar celoso, tengo el derecho de estar curioso Y no quiero que seamos tramposos, te debo que decir Se está involucrando en mis asuntos privados Y se está aprovechando este escalado de ti Se está enamorando sin que le importe algo Y no voy a dejar que Esteban ponga piso en ti Chiquita mira con tu, chiquita mira con tu, chiquita mira con tu Y a mi nada me asusta Se está involucrando en mis asuntos privados Y se está aprovechando este escalado de ti Se está enamorando sin que le importe algo Yo me caso si me haces arepa, de esas riquitas bien delgaditas Casi te salen como las de mi abuelita Ese tumba, me tienes emborrachado Y se que hay ojos que te buscan y a ti te gusta Pero tranquila que a mi nada me asusta Se está involucrando en mis asuntos privados Y se está aprovechando este escalado de ti Se está enamorando sin que le importe algo Y no voy a dejar que Esteban ponga piso en ti Y se está enamorando en mis asuntos privados Y se está aprovechando este escalado de ti Ya no más, ya no más enamorando sin que le importe algo Y no voy a dejar que Esteban ponga piso en ti Y no voy a dejar No dejaré Y no voy a dejar No voy a dejar que Esteban ponga piso en ti Y na-na-na